40.000 presuntos pandilleros como parte de la guerra contra las pandillas en ese país centroamericano. En ese momento nació lo que algunos han denominado el modelo de seguridad ciudadana Bukele para luchar contra la inseguridad y las bandas delictivas en ese país. Pero ¿en qué consiste ese modelo? ¿Y hasta qué punto, con el ánimo de garantizar la seguridad ciudadana de los habitantes de ese país, se vulneran o no derechos humanos? De eso ha escrito Jordana Timerman, por cierto hace no mucho, periodista argentina especializada en política latinoamericana y con ella quiero conversar sobre este tema. Buenos días y bienvenida Jordana, qué gusto conversar contigo. Hola, buenos días Shirley, gracias por la invitación. Por favor, primero hablemos de Bukele, en lo que ha sido su liderazgo en este tiempo como presidente de El Salvador. Pero lo otro es, sobre todo porque es una figura, me parece, polarizante, polariza. Hay gente que efectivamente lo alaba, de hecho entiendo que la opinión pública de su país lo apoya en su mayoría. Pero también hay críticas a lo que ha sido su gestión y sobre todo su modelo de seguridad. ¿Quién es Nayib Bukele? ¿En qué punto, digamos, político podemos ubicarlo? ¿Y en qué consiste ese modelo? Bueno, para empezar, Nayib Bukele entró al poder hace tres años como un outsider, alguien ajeno a la política, o por lo menos así se postuló, aunque en realidad tenía una historia como intendente bajo el FMLN, el partido derribado de la guerrilla salvadoreña, pero se postuló como alguien ajeno a la política y pudo capitalizar en un gran cansancio con los dos partidos del establecimiento salvadoreño y logró capturar una frustración con estos partidos que no habían logrado resolver las problemáticas que enfrentaba la sociedad salvadoreña, principalmente la de inseguridad por pandillas que controlaban grandes partes del territorio en El Salvador, particularmente urbano, pero en todo el país. Y esto es algo que afecta cada detalle de la vida de muchas personas en El Salvador y es por esto que fue también recibido su accionar en contra de las pandillas, que, aclaro, empezó a los dos años de su gobierno. El modelo, como se entiende popularmente a nivel internacional, involucra la mano dura, la mano dura contra las pandillas, la detención masiva de personas afiliadas con las pandillas para que no dé cabida a su accionar. Pero en realidad, todos los expertos señalan, involucra mucho más. No es solo poner en cárcel de máxima seguridad personas asociadas con la pandilla, sino el eje vertebral de este accionar son las detenciones masivas, muchas veces arbitrarias, de personas no necesariamente ligadas con las pandillas. Y también se basa sobre la cooptación de Bukele del poder legislativo y judicial. Es decir, se basa sobre un sistema cuasi autocrático mucho más amplio que solamente las detenciones masivas. Dentro de las cárceles también esto se basa sobre la violación sistemática de los derechos humanos de las personas detenidas y ejerce una política de miedo sobre la población. Ahora, cuando se hacen esas detenciones masivas, ¿ingresan directamente a estas cárceles o se respeta el debido proceso? Es decir, ¿se detiene la persona, se hace una investigación previa y una vez se hace, sale? No. En El Salvador hay un estado de emergencia que se viene renovando cada mes, hace casi dos años ya, que suspende muchos de los derechos de debido proceso y ha habido otros avances contra el debido proceso como la autorización de juicios masivos que podrían involucrar hasta 900 personas para avanzar más rápido con los casos de supuestos pandilleros. Así que no, no hay debido proceso. Las personas muchas veces están detenidas por largos periodos sin acceso a un abogado, sin que sus familiares puedan hablar con ellos y en algunos casos sin que los familiares sepan, por cierto, dónde están. Ahora, ¿cómo recibe este modelo la opinión pública salvadoreña? Sí, porque efectivamente el modelo ha dado resultado en términos de seguridad. Tenemos que hacer una observación que es que no hay total libertad en El Salvador. Entonces no sabemos del todo. Si tenemos prensa, una prensa dedicada a investigar, se nota en particular los esfuerzos del faro, entonces tenemos información y tenemos también organizaciones de sociedad civil como Cristosal, que se han dedicado con mucha valentía a seguir trabajando en este contexto, pero hay intimidación hacia los periodistas independientes y también hacia las organizaciones de sociedad civil. Cuando decimos que funciona, y lo dicen todos, es que se ha reducido el crimen que afligía a las personas en su vida cotidiana. Esto, tenemos data oficial que se puede creer hasta cierto punto y también tenemos la evidencia anecdótica que marcan todas las personas que viven ahí. Entonces sí ha habido mejoras importantes y creo que esto es parte de la razón que hay una popularidad notable del gobierno, pero también es un gobierno donde la oposición no está con total libertad, donde la prensa no está con total libertad y donde es avasalladora la comunicación del presidente. Entonces, si bien es definitivamente el presidente más popular de la región, como han mostrado muchas mediciones, hay que entender también el contexto. Pero sí, tiene una popularidad muy fuerte, de hecho hay una elección en un mes en El Salvador y lo más probable es que sea reelecto por mucha ventaja. Sí, acá hay un punto creo que fundamental. Fíjate, es uno de los líderes más populares de la región en su país, es también un líder que tiene apoyo, como dices, probablemente resulte nuevamente electo en lo que son los procesos electorales de El Salvador. Pero el tema es de que efectivamente sí hay buenos resultados con el modelo, pero hay un dilema allí. Bueno, hay buenos resultados, pero hasta qué punto yo vulnero los derechos humanos de aquellos que han cometido delito, unos sí, otros no, unos sí, otros no. Entonces, digamos, hasta qué punto este modelo se puede calificar como efectivo. Cuando hay, entiendo por tu reporte Jordana y reportes también de quienes trabajan en El Faro, dudosos cuestionamientos al tema del respeto a los derechos humanos, de los privados de libertad y los que quizás no han cometido delito. Hay una gran, digamos, las organizaciones de derechos humanos marcan que hay una gran cantidad de personas detenidas que no tienen afiliación pandillera. Se ha expandido mucho la definición de lo que es afiliación pandillera, con lo cual muchas personas que quizás entran bajo esa definición no tienen lo que nosotros consideraríamos una afiliación pandillera y hay que acordarse que estas pandillas están muy metidas territorialmente, con lo cual ser familiar de alguien podría ya considerarse involucramiento y esto ya es una red muy amplia. Y hay muchas personas que no tienen nada que ver. Se habla de cuotas de las policías para detener y ya hemos visto en otros países los efectos cuando las policías tienen cuotas de personas que tienen que detener. Claramente no son siempre personas culpables. Se están vulnerando los derechos de todas las personas en las cárceles y también de las personas fuera de las cárceles, pero principalmente dentro de las cárceles que se construyen sobre un sistema de violación de los derechos humanos de los detenidos que no gozan de los derechos de espacio, de acceso a los alimentos y a la medicación que requieren los convenios internacionales. Ha habido unos informes particularmente fuertes sobre mujeres en detención con sus hijos, con sus bebés, que no acceden a artículos de higiene y de limpieza con efectos muy fuertes sobre la salud de los bebés detenidos con sus madres. Es decir, todo se construye sobre un sistema de violación de derechos humanos. Y preguntas sobre la efectividad. Creo que es importante, y todos los expertos señalan, separar lo que es la efectividad corto plazo, que se detecta y creo que es innegable, aunque se puede debatir hasta qué punto, y lo que sería el mediano y largo plazo. Porque los expertos se preocupan que no está del todo claro qué ha pasado con la organización mayor de las pandillas. Hay muchos indicios y muchas investigaciones que muestran negociaciones secretas entre el gobierno de Bukele y los líderes pandilleros, con lo cual no queda claro qué va a pasar a largo plazo, si estas organizaciones se van a mutar de otra forma o si han sido realmente derrocadas. Y por otro lado, qué va a pasar con el país ahora que cada vez más se usa el estado de emergencia para reprimir voces críticas, para reprimir debate político. Por ahora es muy popular Bukele, y esto habla también de las grandes fallas del establishment político hasta ahora, pero no queda claro cómo va a ser hacia adelante. De todas formas, es un desafío muy grande para los políticos de El Salvador que no han podido montar una respuesta contundente a este desafío, y también en la región, donde líderes democráticos, líderes políticos, enfrentados con sus propias crisis de seguridad y económicas, miran con admiración el modelo Bukele y sus dádivas electorales, seguramente. Esto va a ser cada vez más importante ahora hacia adelante. Sí, justo iba hacia allá, ¿no? Fíjate que la crisis que ahorita enfrenta Ecuador, y bueno, públicamente el presidente Nielo ha dicho que quisiera implementar el modelo Bukele, el modelo de seguridad. Lo mismo Javier Milei ha mostrado de alguna manera cierto coqueteo con ese modelo. Entonces, la pregunta es hasta qué punto, si estos señalamientos son ciertos, este modelo pudiese expandirse por la región. Creo que hay un efecto contagio discursivo muy notable en este último año. Hemos visto políticos en toda la región hablar del modelo Bukele, hacer referencia a la militarización de la lucha contra el crimen organizado, y particularmente ha capturado la atención en la cárcel de alta seguridad que inauguró hace un año con ese video tan impactante que mostraba a los reos sin remeras entrando bajo observación militar a este nuevo centro penitenciario. Esto ha capturado mucho la imaginación de políticos que enfrentan falta de popularidad en la región y la necesidad de mostrar respuesta a crisis de seguridad. Esta parte es notable. Lo que es menos notable es intentos de implementar realmente el modelo Bukele. Y yo creo que esto es en gran parte porque no es solamente la militarización o el aumento de las detenciones, sino un sistema cada vez más autocrático que es complicado de implementar en un país donde un presidente no tiene la popularidad que tiene Bukele y el control sobre otras áreas, sobre las otras ramas de gobierno, el legislativo y el judicial que ha construido Bukele en estos años de gobierno. Es decir, hay un coqueteo y ahora lo vemos claramente en Ecuador donde hay coqueteo y apoyo popular para una militarización, pero implica también la suspensión de garantías constitucionales, implica muchos, afecta muchos otros derechos que tendrían que también ser cooptados o colaborar con un proyecto ejecutivo para eso, con lo cual no es tan inmediata la implementación de un modelo y todavía no hemos visto que ningún país lo trate de copiar totalmente. Ahora, el ciudadano que se ve visiblemente afectado por el tema de la inseguridad, bueno, su pensamiento es ¿cuál es la otra alternativa? Si no es esta mano dura que es el discurso que justamente ha implementado Bukele. Me parece que este es el desafío real del modelo Bukele porque, claro, ese ciudadano tiene razón. ¿Cómo vamos a estar debatiendo garantías constitucionales o el derecho a la asamblea cuando hay personas que mueren por violencia, que ocurre en las calles, en sus hogares, que los acecha y no pueden desarrollar una vida en paz? Claramente, el debate de los derechos humanos se siente muy ajeno a esta realidad. Y es el desafío que no hemos podido responder desde espacios que abogan por los derechos humanos y espacios que luchan por respuestas democráticas a estas situaciones. Las respuestas de los expertos de políticas largo plazo, de inclusión social, de ir por la financiación de las organizaciones ilícitas, tienen lógica académica e intelectual, pero tienen muy poco para un ciudadano que está enfrentando una crisis en la vida cotidiana. Como, por ejemplo, visiblemente la de Ecuador. A ver, es la más reciente. El ciudadano incluso lo ha visto a través de la televisión. ¿Hasta qué punto puede llegar el tema de la inseguridad? Por eso coincido contigo. Es un gran desafío en un ciudadano que está reclamando seguridad para poder desarrollarse también su derecho. Y el Estado está en la obligación de garantizar su vida también. Absolutamente. Y hay una sensación en muchos espacios que les importa más a los progresistas los derechos de las personas detenidas que las personas en las calles que enfrentan crimen organizado. Y esto es, de vuelta, un gran desafío y parte de lo que se está perdiendo desde los espacios que luchan por políticas progresistas. Ahora, hemos hablado, Jordana, estoy conversando con Jordana Timmerman, periodista argentina especializada en política latinoamericana, del modelo Bukele desde el punto de vista de seguridad. Pero para estar allí hay otras cosas que tienen que funcionar. Más allá del tema de la seguridad, en los otros desafíos que tenía El Salvador, por ejemplo, desde el punto de vista económico, ¿cómo es percibido Bukele? Bukele tiene una enorme popularidad, casi 90%, que no ha bajado. Tiene una comunicación muy impactante, un uso muy hábil de las redes. De hecho, casi toda su comunicación gubernamental viene directo desde su cuenta en redes y lo ha desplegado muy bien en una nota del año pasado con el periodista Juan Elman argumentamos que es como un influencer de los políticos. Muestra una imagen casi imposible de llegar, pero lustrada, muy deseable de cómo es gobernar de forma directa, pragmática y tiene mucha popularidad, pero también, por supuesto, en un espacio muy controlado donde hay cada vez menos voces críticas que pueden alzar la voz, donde las personas en El Salvador cada vez menos ven alternativas. Pero el modelo de punto de vista económico de Bukele ¿ha dado resultado? No. No, y es el flanco débil que va a enfrentar hacia ahora y algunos señalan que, bueno, que los esfuerzos en materia de seguridad y de mostrar resultados ahí son en parte por su falta de resultados positivos económicos, un experimento en utilizar criptomonedas no ha funcionado, de hecho, no ha ayudado nada, no ha sido popular, no ha sido adoptado por los ciudadanos y no ha tenido buenos resultados económicos particularmente. Esto va a ser el desafío que su gobierno enfrenta en el próximo mandato. Jordana, para los países de la región, ¿cómo ver desde la distancia el modelo Bukele, el modelo de seguridad? El modelo de seguridad es, como digo, como cuando se ve cualquier influencer en las redes. Hay algo de verdad, por supuesto, se construye sobre una realidad, pero también se muestra solo parte de esa realidad. Entonces, el modelo Bukele es parte de un sistema con rasgos autoritarios que se construye sobre la violación sistemática de los derechos humanos y no solo de las personas detenidas, sino también de la libre asociación, del derecho a la protesta y de la libre expresión, en la cual cada vez más personas están detenidas y no se respetan sus derechos, no solo en detención, sino de debido proceso. Y si bien es algo que muchos ciudadanos considerarían válido dada la dada las crisis agudas de seguridad, no es un intercambio que considerarían permanente, creo, en muchos países. Difícilmente imaginamos que en Argentina acepten permanentemente semejante estado o difícilmente se implementaría. Dicho eso, creo que es algo que tenemos que mirar con preocupación porque ante la falta de otras respuestas se ve cada vez más atractiva. Te agradezco mucho, Jordana, que hayas participado en el programa y nos hayas comentado tu percepción con respecto al modelo Bukele. Como bien dices, es un líder que tiene 90% de popularidad y que goza de la aceptación de buena parte de la región. Pero, bueno, hay que aprender a mirar más allá de lo que se ve como tú dices en el discurso y en las redes del modelo de Bukele. ¿Qué opina usted? Interesante conocer su opinión. Usted puede participar en arroba circuito onda, arroba shilibarnagui y hashtag shiliradio. Gracias, Jordana. Jordana, a ti, Mema. Muchas gracias.